1, 2, 3, dedos, 1, 2, 3, 2 Esta vez no te voy a mentir, para que seguir En este juego donde los dos perdemos, mejor seamos sinceros Ya empiezan los dolores y los malos sabores Tu boca no me sabe igual, la verdad ya no encuentro otra salida Este amor es en terapia intensiva, no sé cuánto más le quede de vida Y así, mejor dejarlo ir Dejemos, dejémoslo aquí, dejemos, dejémoslo así El tren se descarila, el control no tiene pila Dejemos, dejémoslo así Todo tiene su final, nada dura para siempre Pensamos que nunca iba a pasar, dependimos mucho de la suerte No tengo más que claro que tú no me correspondes Si necesitas una firma, solo dime dónde Y vuela, y vuela, no cabe aquí una secuela Esos te amo casi por obligación, el frío que arropaba nuestra habitación Ya no hay nada que buscar en esa relación, todo se acabó, todo se murió Baby, 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 ya no sé qué me vuelva crazy Tus movimientos no son pa' mí Ya me cansé de por ti sufrir Dejemos, dejémoslo así Dejemos, dejémoslo así El tren se descarila, el control no tiene pila Dejemos, dejémoslo así Dejemos, dejémoslo así